Ya se reventó la riqueza No hay forma de revenderla Ya avisaron por el bífer Que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado Lo ordenó desde la palma Y no prepara a la gente Y le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque uno es particular Te quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más ser enemigo Lo dijo así el licenciado Que le cierre el aire sanado A los que me han traicionado Unos le dicen el tío Y otros el licenciado Yo le apodo el botas blancas Apodo que se ha ganado En el medio del peligro A la parca desafiado Vale más un grito a tiempo Que después de lamentarlo Hay que usar la inteligencia Pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro Desde lejos el venado Cuando vuelo en las alturas Que le vista el cerro viejo Y llega el rancho La Palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Ahí quedó paréntesis No que no salía La botella de mezcal Compadir